¿Cómo estás? Mi Mari ¿Cómo están? ¿Nos regalas una entrevista a Huacarandilla? ¿Allá de aquel lado? Por favor Un poquito, un poquito Sí, cuando estén ahí parados ¿Cómo están? ¿Vienen ustedes? ¿Albertán y Contra los Mons? Sí, sí, muy contentos que nos fue muy bien en el estreno ¿Ahorita ves guapísima el día de hoy? ¿Qué te hiciste, Mari? Mucha, ya no, nada, ¿qué voy a estar haciéndome? Voy para Costa Rica hoy porque voy a cantar allá el sábado Entonces ya llegó hoy en la madrugada y voy a cantar allá por la playa Pero contenta que ya otra vez, pues ha salido tanto trabajo cantando ¿Eso siento estar trabajando en tu natal Costa Rica? Sí, muy bonito, muy bonito ir a Costa Rica, por supuesto Y ver un ratito a la familia, un día por lo menos Y los bailes con Victoria Rufo siguen causando sensaciones en las redes Ya son más top ustedes Nos reímos mucho, nos divertimos mucho Y que si no el trabajo se hace muy pesado Pero ahí entre mujeres nos la pasamos bien Hoy estuvimos un grupo de mujeres y nos divertimos mucho, mucho Sí, la verdad Oye Maribel, pues hoy se dio a conocer que lamentablemente Susana Dosamantes padece cáncer de páncreas ¿Qué mensaje le mandarías a Doña Susana, Paulina? Porque obviamente Doña Susana, pues es el pilar de Paulina Pues es una mujer muy querida, muy respetada Es una enfermedad que nos da pavor Pero yo creo que actualmente la medicina Si retomas a tiempo el cáncer Pues le pedimos a Dios porque se recupere Y ya verás que va a ser el milagro Y que va a estar bien También como familia se confortaban entre la familia Entre todos ustedes para pasarla Y para hacerle llevadera a esta situación a Joan ¿Qué le dirían a Paulina, a Enrique también? Pues no, bendiciones para toda la familia Que Dios los acompañe Y que sobre todo la ilusión es que ella se va a curar Así va a ser Dios la va a tener en sus manos Y también hay buenos médicos que atendieron al señor Joan Quizá a lo mejor recomendarle algo a la señora Dosamantes No, no tengo una relación cercana con ella Pero por supuesto que sí Hay muy buenos doctores Sobre todo hay que ponerse en manos de Dios Y a Dios rezando y con el mazo dando Gracias a mi mamá Sí chicos, que Dios los acompañe Oye, ¿qué más proyectos vienen? Porque sabemos, digo, Corona de Lágrimas Pues estoy con Corona de Lágrimas Albertano, que yo creo que ya va a haber una segunda temporada Porque, sí, porque como le fue también el estreno Es probable que hagamos una temporada nueva Pero será para finales de año Que esta la hicimos a finales de año La verdad es que yo vengo trabajando desde Albertano Luego me enrolé en la novela Luego en el teatro Las presentaciones Ando como araña fumigada Oye, y hace falta también hacer cine Pero como el que se hacía antes, ¿no Maribel? Hice una película yo española hace poquito Una coproducción España-México Que estuvo muy divertida Que espero que ya se va a estrenar pronto Y muy padre Porque es una comedia Con actores españoles y actores mexicanos Ya te iremos a ver allá al estreno a Madrid Y grabamos en Xochimilco Estuvo muy padre, muy padre Sí, sí, bueno, sí, hice doblaje también de una película americana Y ahí, bueno, gracias a Dios mucho trabajo Qué bueno que después de estar un año sin trabajar Pues volvió a salir el trabajo Dios bendito Imagínate que se abran ya más puertas en Hollywood No, 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 no Es para tanto Yo con trabajar aquí estoy contenta ¿Volverte una chica almodóvar también podría ser? Ay, chicos, bueno, hágame la buena ¿Qué te gustaría? Ay, no, no sé Es que a mí la vida siempre me ha dado sorpresas Porque no soy de ese tipo de personas positivas Que debería de serlo Que siempre están planeando que van a hacer cosas No, las cosas me han salido Siempre la vida me ha sorprendido con cosas lindas Y con todas las cosas que me ha dado Pero no soy de ese tipo de personas que está como soñando Que va a planear, que va a hacer No, no, no Pero siempre me han salido cosas Dios ha sido muy buena ¿Será porque es una mujer buena y no pretenciosa Como muchas de las celebridades que luego hay? No, no sé Pero ahora ya ves que casi todo lo que te dice Es que tienes que visualizar el futuro Y que planear cosas positivas Yo no soy ese tipo de persona Me encantaría serlo, conste Pero no Pero la vida me sorprende siempre Y estoy muy agradecida con la vida Y sobre todo con Dios Y con el público que me ha apoyado tanto Maribel, tú que tienes tantos años en esta carrera Pues desde hace algunas semanas Se ha dicho que hay unas fotos íntimas de Ángela Aguilar Y ella estaba preocupada Decía que esto podía afectarle su carrera y su economía ¿Tú crees que realmente siendo una chica tan talentosa esto pueda? No, para nada Es una niña muy joven Y la gente la quiere por su talento Que no se importa la vida personal de nadie Ni menos de una muchachita que empieza su vida Y que vamos a vivir su adolescencia Como le pasó a Belinda Que es muy duro Porque los adolescentes cometen muchos errores No errores Pero están aprendiendo a vivir Y tienen una cámara Viendo todo lo que hace Muy complicado Que Dios la acompañe Lo que queremos es verla cantar Que siga siendo igual de linda y de talentosa Y que nos regale su voz Que es lo que nos gusta Y es una familia preciosa Con muchos valores Así que ojalá que pues Eso la ayuden a salir adelante El susto de Ángela es también por esta De alguna manera tradición que viene de la familia Que viene un poquito más de Pues educación a lo mejor de rancho Que son más conservadores Es más Bueno, el papá debe ser más conservador Ella es una chica moderna de aquí Se ha creado en Estados Unidos Y en la ciudad Y ya los jóvenes tienen pues Una educación diferente De la que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Y yo creo que los chavos No se sorprenden de nada Ni nos interesa su vida personal A mí no me interesa Yo la que quiero es verla cantando Y que Dios la acompañe, claro Pero tiene una familia que la respalda Bueno, que Dios los acompañe, chicos Bendiciones para todos Gracias Hasta luego Gracias, María Gracias, hasta luego Chao